Desde el pasado mes de marzo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, no cuenta con tres de sus siete comisionados de pleno, por lo que este organismo podría caer en inoperancia sustantiva. Así lo manifestó su comisionada Julieta del Río Venegas, al afirmar que es una situación que no ha resuelto el Senado de la República. La ministra Loreta no la negó, nosotros hicimos un acto de reclamación y ahora está este tema con el ministro Lainez. Entonces, esperamos que ya pronto nos concedan la suspensión. No vemos que el Senado vaya a hacer nada por nosotros, lo decimos en la sinceridad, a pesar de que los jueces y las juezas les han obligado al Senado a nombrar. Y es que para sesionar, el INAI se ve impedido porque al quedarse con cuatro de sus siete comisionados que lo integran, por ley no tiene el mínimo de cinco que exige la norma para que sus sesiones sean válidas. En México, en la capital, han generado una campaña de desinformación. Le dicen a las unidades de transparencia, ya no contesten, ya no está este derecho. A ver, no. Existe el derecho en la Constitución, en el VI y en el XVI, acceso a la información y protección de datos personales. Lo que no tenemos es un cónomo para votar. Entonces, ahorita estamos en un proceso de... quieren que retrasudamos esta lucha, sin embargo, pues estamos empeñados en que no sea así. ¿Hay peligro? Sí, sí hay peligro. Tan hay peligro que desde el 31 de marzo no nos dejan sesionar. La funcionaria reiteró que es el Senado quien tiene que designar a los comisionados faltantes luego de un fallo en este sentido emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo obliga a designarlos luego de que estos, al cumplir con su periodo, sus puestos quedaron vacantes. Bueno, el impacto real es que los sujetos obligados se están haciendo de las suyas. O sea, los ciudadanos quieren información de obras como el Tren Maya, como adquisiciones, como el caso de Segalmed, de Iconza, la Fiscalía, y están negando la información. Están recurriendo a nosotros, pero nosotros ahorita ya tenemos listo lo que vamos a resolver, pero no podemos subir al córum. Entonces, no, no hay un plazo. Nosotros, en quien confiamos plenamente, es en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos seguros que el ministro Lainez pronto nos puede dar la suspensión. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.